¿Cómo te parecían los ganadores? Y cada vez que me preguntaban, yo decía, yo no sé nada de eso. Yo soy crítico de moda, y Dios, qué desagradable. Baby, ¿te pusiste desagradable? ¿Estabas caracterizado? Sí, sí, tenía un personaje. Baby, pregunta. ¿Tenía un personaje en cabeza? Baby. Óyeme, señores, aquí lo dijimos nosotros con relación al premio. Consideren a Charitín. Ay, sí, para... Consideren a la Charitín para la conducción del premio. Baby, pregunta. Porque, ¿cómo llena a Charitín? Ay, además, Charitín estaba bella. Sí, 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 pregunta, baby. ¿Es correcto a esa hora... Siempre he tenido esa duda, pero tú debes respondérmela. ¿Es correcto para esa hora vestirse de etiqueta tropical? Claro. La etiqueta tropical no debe ser para una hora en específica del día. No, para nada. Eso se permite porque por algo se llama etiqueta tropical. Lo que pasa es que etiqueta tropical debe de usarse en el trópico. Por eso mismo eso. Hablando de etiqueta tropical, dos vestidos de etiqueta tropical, óyeme, impecables fue. Huguito, el del show de Huguito. Óyeme, ese niño estaba... Me pasó por al lado y yo me paré con un entalle perfecto, le quedaba la ropa. Y Pabel Núñez, que Pabel ha rebajado. Con su hijo. Con su hijo. Pabel ha bajado de peso y le quedaba ese traje súper, súper bien. Muy, muy bien. Yo porque yo me voy acordando en la medida en que como me volteo. Tengo como un flashback ahora cuando yo sea así. Ajá. Y entonces tener una señora... Ay, tener unas señoras atrás. A ver. Como unas primas de algún cronista. ¿Masticaron chicles? Ah, es que... No. Ah, no pregunto. Se me pusieron detrás. Ay, pero yo he oído otra. Había una de un vestido negro con blanco. Recogió el premio. ¿Pon un chicle en la boca? El de Chiquito Timban, el manager de Chiquito Timban. Fue con el chicle y estaba... Y es tan grandote. Y estaba masticando el chicle. Sí, sí. Entonces ellas se me pusieron atrás a hacer cosas para la cámara porque ellas sabían que las enfocaban. Ah. Esperé que fuéramos a salir al aire. Y les dije, si las vuelvo a ver ahí atrás, mi amor, las voy a sacar con seguridad. Ay, pero qué odioso. No, Soyla. Él tiene que cuidar su trabajo. Tú no me... No, 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 no. Pero la gente hay que... Mira, la gente hay que enfrentarla. Mira, porque yo creo que el ser humano está cometiendo tantos errores porque no encuentra quien lo agarre de la mano y le diga, por ahí no es. Ay, Dios mío. Entonces... Me están escuchando desde Suecia, perdón. Y desde New Jersey, que saludos a todas esas personas. Saludos por allá. Porque es que la verdad es que hay gente... Esa idea de Carlos Durán con ese megáfono que empezó, óyeme, como cuando tú vas arreando las reces y el ganado, para adentro, para adentro. Funcionó. Porque es que el premio siempre empezaba vacío porque la gente se quedaba allá afuera. Mandando. Mariando, mariando, mariando. Ahora él iba con el megáfono, para adentro, para adentro, para adentro. Cuando nosotros terminamos, la alfombra estaba Basiti, el teatro así. Funcionó. Que era la idea. Además, la parte de Carlos, lo que pasa es que tú tenías que verlo en el Face Live. Porque por ahí era que él estaba transmitiendo. Pero las cosas que él hizo, porque tú sabes que Carlos busca específicamente unos personajes. Y yo me volteé en una, óyeme, y lo vi. Con Freddy Lebra. Ay, don Freddy. Lo vi hablando con Franklin León. Lo vi hablando con una serie de personajes, con sus ocurrencias, que aquello fue muy bien. Hablando de otra bien puesta. Tú sabes que la mencionaste ahorita, Lorena Pierre. Bella. Estaba muy bonita. Ay, yo no la vi. Vecido blanco. Bella. Un oriento menos, creo. Doctora, introduzcase, doctora. Baby. Introduzcase. Te interrumpo, Ámbar. Vamos un momentito con las oyentas y el teléfono. Hola, buenas. ¿Y quién era el enmascarado? Ese era el verdadero carnaval. No, el enmascarado. Es que él fue por la película. Ah, la promoción te pagaron un dinero, mi amor, por 90 minutos en la alfombra. Un dinero. Ah, hablando de esa señora que dijo que Juan Luis estaba desmodé y descarado. Mírenlo ahí. Se lo dieron como artista más destacado en el extranjero. Buenas. Y añejo. Lo salvó Johnny Ventura, por cierto. Lo salvó Johnny Ventura a Juan Luis. Mira, te estaba llamando la señora. Ajá. Qué bueno. Hola. Hola. Adelante. Mi amor, a Francisco, una opinión de la mala de Diomari. Ay, a mí me encanta. Yo la entrevisté a ella y me gustó mucho. No, ese es el estilo de Diomari. Pero su estilo está refinado. Sí. Porque antes esos caftan no tenían forma. Sí, es verdad. Y la hacían ver como una cosa. Sí. Ahora es un semientallado, bordado con su turbante y se nota que hay un trabajo de estilismo hasta en su maquillaje. Sí, 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 sí. De verdad que sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Adelante. Francisco, ¿tú sabes cuál era un señor que estaba indiferido, que tenía una gorra? Ay, la de Miami. Ay, sí. Sí, un señor ahí. No debieron haberle permitido. Ay, claro. Óyeme, en ese, en los premios. El premio era el teatro, no estaba con gorra, por el amor de Jesucristo. La gorra que decía Miami. Hola. En rojo. Hola. Adelante. Gracias, gracias. Tener fuerza en una pieza contigo, necesito que te pongan siempre en este tipo de premiaciones, como que... Sí. Como que tú le puedes pensar en el fondo. Él se llevó de las cosas que yo le dije. Sí, sí, pero quiero que... Me hubiese gustado que me dejaran más espacio para poder acabar, perdón, hacer mis críticas. Constructivas. Porque me quisieron marear con los invitados como para que no fuera muy puntual. Pero yo pienso que en la medida en que el tiempo va pasando, este año la alfombra fluyó mejor. Sí, sí, fue de las mejores cosas del premio, hay que reconocerlo. Sí, 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 Pinky se la buscó además, los talentos que se buscaron, yo creo que estuvo muy bien. Respóndele a Laura Emans para que esté tranquila, que del Pachá, de por Dios. Ay, para mí me gustó, mi amor, el Pachá, porque él siempre va con esos trajes muy estridentes, pero en esta ocasión se mantuvo dentro de su línea, pero su traje era como un color marsala, la tela no era tan llamativa y había un estilismo hecho. A mí me gustó, sí. Me gustó, me gustó. Y Mili, pregunta. Ay, hay un cuerpo peligroso en el Pachá, acuérdate, una barrigo, una cosa. Que de Mili Quesada, baby, no pregunta. A mí me gustó, Mili, mi amor. A mí no me gustó lo que le pusieron a Mili para el show. Es que ella parecía parte de la escenografía. Ah, no, 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 pero para la alfombra, pues, oye, ese trabajo. Pero, 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 ni el número que le pusieron, ni el vestido tenía un trabajo de drapeado, pero ese drapeado también se convertía como en una alforza que salían desde la cintura, la marcaban, el hombro, la manga que caía y le dejaba el hombro descubierto. Muy favorable, a pesar de ser blanco. Muy bien peinado. Va al teléfono. Peinado. Hola, que es una debilidad de ella, siempre. Hola. El que no se peina. Hola, buenas tardes. Ella se peina. Soy la dióquita. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Francisco, felicitaciones. Definitivamente no recuerdo de alguna otra persona que, cuyas críticas, cuyos planteamientos en este tipo de eventos yo le doy más importancia que a ti. Ay, qué bella. Y no es mi pensar de una sola persona, sino de todo un, todo un público que te sigue. Tú no estás fuera de la República Dominicana porque tú nunca lo has querido, porque tú tienes la altura de estar en cualquier lugar del mundo. Déjamelo aquí, ¿para dónde me lo quiero llevar? ¿Pero ven acá? Bastante eco que se me vaya para Santiago, ¿por dónde tú me lo quieres llevar? Déjame a Francisco aquí. Es verdad, baby, que tú luces internacional, pero no comienza a pensar en que estaba para ningún lado. Un artículo que leí esta mañana decía que debían de dejar a Francisco indefinidamente en los premios. Buenas. Pues yo me sentí la vida. Pero voy a, voy a, voy a exigir ciertas cosas. Oye, tú no sé si yo no de la diva y de Nashla. De la, de Nashla. De Nashla, de la misma cosa. Lo que pasa es que con la diva tengo sentimientos encontrados. En el caso de Milagro, tengo sentimientos, hay una tendencia igual, Milagro fue con la misma tendencia de, de Luz y de Nashla, que son esos vestidos con bordados geométricos, muy estructurados. Pero yo lo que creo, óyeme, había como muchos factores. Lo primero que ese vestido al ser cuello alto, manga larga, era para una persona más flaca. Porque le aumentaba de peso. Cuando tú bordas, eso aumenta media pulgada de cada lado. Entonces, por un lado, además el largo del vestido y los flecos, había demasiada información. Y mira que el zapato fue muy nice, el arreglo, el total look estuvo muy bien, el color de los aretes, pero, pero yo creo que, que el vestido era muy pesado para Milagro. ¡Hola! Milagro es como de una línea, a mí me gusta más sencilla, más simple. Tú sabes un look que a mí me encantó. Cuando tú tienes una personalidad como la de Milagro, no necesitas como adornarte tanto. Ay, sí. Baby, te quiero, pero. Me voy a preguntar, porque, como la información de. Déjeme de Valeriana, déjeme de Valeriana. Cuando veo como tantas bordadas. Como yo no tengo mucha información sobre lo que es en la moda y no moda, realmente a mí me encantó el look, el traje y como el feeling de Miriam Cruz. ¿De Miriam? Miriam Cruz. Claro. Ah, claro. Exquisita, esa es la palabra, el look, el feeling. Una letra puede cambiarlo todo, ¿no? No, porque es que yo no sabría que ese traje de bonito. Yo no sabía que era bonito. Yo no sabía que era bonito, o sea, no. Sí, no, Miriam estaba bella. Pero de alta costura. El traje que tenía en forma. Miriam se veía muy bien. Además fluía. Era suave. Sí, sí, sí. Ella tiene la actitud. ¿De quién estaba Miriam? De Joseph. Ay, me dijo el nombre, pero no recuerdo. Y la verdad es... Ese tono. Porque me atormenta eso cuando... Que lo logran siempre. Pero que era suave. Yo no lo veo mucho. Muy ella. Porque hay cosas modernas que hacen ruido. Fina, fina. Claro. Era casi etérea. Sí, hay que dar... Mira. Porque tú la supones embarazada, como que se le veía un chin, chin, chin de un incipiente barriguita, sí, porque el vestido tenía el cuerpo como para, al no ser entallado y tú saber que está embarazada, como que tú te imaginas que era como una barriguita que podía verse en algún momento. No se le veía nada. Pero como que parecería que le fuera a salir alguna barriguita. Sí. Pero un traje clásico, ¿no? Es bella. Muy bellísima. Pero clásico. Es para aprender de moda. Es clásico. Sí, sí, sí. Es un clásico lo que pasa es que tú tienes que tener la personalidad, la estatura y el cuerpo va a ponerse ese diseño. Sí, sí, sí. Porque es un diseño que te deja descubierto mucho. La parte de los hombros. La que dijo, baby. El torso. Adelante. Entonces, tú tienes que estar en muy buenas condiciones fit para que esos brazos no se vean. Giovanni. Giovanni. Con un estilismo de José Lo Franjol. Esa es otra cosa que quiero destacar. Pero, baby, tiene mucha gente en el teléfono. Pero, baby, tiene mucha gente en el teléfono. Pero, baby, espera un momento. Quiero destacar el trabajo de los estilistas, maquillistas y peluqueros. Pero, porque no solamente son los diseñadores. Yo también. Pero tengo una pregunta. Ajá. Dime, baby. Los presentadores de la alfombra, excepto tú, y contado tal vez otro más u otra más, como el caso de Carolina Aquino, no le preguntan a los invitados que tienen en todas las ocasiones quienes los visten. Entiendo perfectamente, por ejemplo, en el caso de Francisca, que le preguntó al señor de la cervecería, ¿quién lo viste? Estuvo fuera de contexto. Sí, porque él le dijo, bueno, mi amor, de mi casa, de mi armario. Claro. Entonces, en esa parte, estuvo fuera de contexto porque el señor no es artista. Es un insuficiente. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Si pasó por la alfombra, sabía que le podían preguntar. No, lo que pasa es, óyeme, Zoyla, yo en eso... Ella no tiene, ella no tenía, ella no vio una etiqueta que decía, ese es papá. Sí, pero óyeme, Zoyla. No se le va a preguntar. Zoyla, pero espérate. Hay que tener un poco de sentido común. Antes de que el artista te llegue ahí, porque a nosotros todos tenemos a dos o tres de los invitados ahí. Tú tienes que hablar con ellos, porque tú no puedes ser, óyeme, tan lassi, mi amor, de ignorar a quien tú vas a entrevistar, porque tú tienes que lograr ese click y saber de qué tú vas a hablar. Entonces, cuando ellos se ponían ahí, yo le decía a mi productora, no eres tú que le vas a decir, soy yo que le voy a decir qué es lo que yo voy a hablar. Óyeme, por aquí vamos a hablar de esto, esto y esto. Y cuando yo te haga así en el brazo, si ustedes se fijan, todas mis entrevistas yo agarraba a la gente por ahí. Porque desde que yo los apretaba, eso significaba ya hay que terminar. ¡Oh, señor de los anillos! ¡Hola! ¿Qué hace el favor? Adelante, buenas. Hay otra que estaba bonita, Francina Hungría. Escucha. Adelante con el comentario. Además, es sobre lo que hablan del señor León, con todo el respeto que se merece. Yo entiendo también que él tiene alrededor de 10 años en la alfombra, y parte del equipo de comunicaciones de la cervecería le puede decir muy bien a él que esa pregunta se la pueden realizar. Y él puede decir que viste el inormal de su casa y ese tipo de cosas, entiendo yo. Claro. Lo que pasa es que yo creo, sí, pero yo... Claro, pero además hay que buscar un equipo que le diga al señor León. No, no, no. Le pueden preguntar que quién lo vistió. No, 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 no. O que le digan. No le pueden preguntar al señor León de quién está aquí. Sí, pero óyeme, nada de eso existe. Nada de eso existe. Si a mí me toca, óyeme, que me entrevistará a Frank León. Por lógica, no le voy a preguntar de ropa. Sí, pero son cositas que pasan. No, es que la lógica no. Ah, pero eso no le tiene todo el mundo. Yo quiero aprovechar. Eso es sentido común. Él va ahí como el empresario patrocinador del premio. ¿Qué es el premio? Hábleme de papeleta. No me lo dijeron. ¿De qué papeleta? Hábleme de papeleta, de producción. Hubo inversión, hubo recorte. Han perdido, han ganado. Y ya, porque esa que sabe... No muestra la bolsa de valores. Le van a decir, ¿qué usted opina del soberano? ¿Quién debe de ganar el gran soberano? ¿Qué no importa? Ay, me encantó que lo ganara Cuco Baloy. Sí, sí. Rápidamente antes de... De las opciones que hay. Bueno, a mí me encanta Cuco Baloy. ¿Usted no quiere hablar de alguna magia que se haya visto ahí? No, yo quiero hablar... ¡¿Qué?! Espérate, del papel de las mujeres en el Casandra. O sea... No es Casandra, es soberano. Ay, el soberano solo. Bueno, yo la verdad que no lo he visto todo el tiempo, pero cuando pasé a ver el espectáculo, de música urbana, la verdad que me quedé preocupada. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la música urbana? Lo que pude ver en el espectáculo. Esa es la música, oye, de nuestros jóvenes. Esa es la música que escucha la población, que se está formando los niños y las niñas. ¿En qué sitio estamos las mujeres? ¿Hacia dónde vamos? Cosificadas. ¿Cosificadas? ¿Cómo la cosa? Cosificadas. Deberíamos cuestionárnoslos también. Es un tema importante porque nuestra música va construyendo cómo nos vemos nosotros como personas. Doctora, es que no hay nada en mente de la música. Las que fueron uniformadas, ¿qué se vio? Vea la ropa, ¿qué se vio? Muy pocas fueron cubiertas y de manera elegante. Hay otras que enseñaban muchas cosas. Hubo gente muy... Pero pocas fueron muy cubiertas. Sí, pero la música va expresando nuestros sentidos. Aló. Entonces, la medida que nos estamos brindando, regalando... Ah, sí. Eso sí. Ah, sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Francisco Sánchez se fue ya. No, aquí está. Ah, porque yo quisiera saber qué le pasó a él con el pantalón de Ramón Orlando que le dijo que le quedaba grande. No, mi amor, porque... El pantalón le quedaba muy largo. Le pasó, oígame, el ruedo hay que tener mucho cuidado. El ruedo debe de quedar... Perdóname, Francisco. Él no dijo que el pantalón le quedaba largo. Le quedaba grande, sino largo. Le quedaba grande. Él dijo que el pantalón... Ni siquiera dijo que le quedaba largo. Dijo que hubiese sido bueno subirle un poco el ruedo. Así mismo. O sea que, por donde usted va, don, no es por ahí. Ya lo sabe. No es por ahí, don. No es por ahí. Hola. Hola. Adelante. Hola. Ahorita me cerraron porque hoy está Francisco encendido. Oye, hubo muchas personas, yo escuchando, joven, que decía que el casado en las redes era que ponían que estaba un poco aburrido. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo veo la oportunidad que le dan los productores al talento joven a lo mejor tal vez había que orientarlo un poco más, había que quitar tal vez alguna jocosidad, pero dentro de lo positivo que yo le veo a este tipo de espectáculos es que siempre se han dedicado a que el talento joven participe, porque realmente quienes se van a quedar con ese legado son los jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, los premios siempre han tenido participación de gente joven. No es ahora. No estoy de acuerdo con eso. Yo conduje ese premio con, creo que tenía 27 años cuando yo conduje ese premio. Y en una oportunidad nos invitaron a las veteranas, a las que hoy somos veteranas, entiéndase, Milagros, María Cela, Yadna, Tania, Ivón, una servidora, y con nosotras estaba Lisbeth Santos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que hay que darle oportunidad a los jóvenes. El solo hecho de ser joven, si no tienes talento, te faculta para que tú ocupes una posición que bien puede ser ocupada por una persona vieja con talento. Entonces, yo no creo que no te cambien a la gente. Yo creo que aquí, en ese premio, si algo ha pasado con cada uno de los productores, es que tiene participación de talento joven. Sí, definitivamente. Pero, vamos a estar claros, hay que hacer la fila. Claro. Hay que hacer la fila. Y yo estoy de acuerdo, Zola, porque tiene que haber un equilibrio. No me saque una gente de un reality show y tráigamela a participar en este premio, que es el premio más importante, si usted no tiene talento. Claro. Haga su fila, que por esa razón es que mucha gente se equivoca, que cree que está en la cúspide de la carrera y se va de nada. Claro. Y, óyeme, Solly, tiene que haber un equilibrio entre el talento establecido que tiene la experiencia, porque eso es una responsabilidad que cualquiera no la puede tener, óyeme, y esa frescura que te aporta la nueva generación. Yo te pregunto, ¿cuántos años tiene Pamela Suedt en los medios? 14. Tiene 14 años. Ya lo sabe. ¿Cuántos años tiene Francisco? 16. Tiene 16 años, pero tuvieron que esperar para colocarse en esa posición. ¿Ese premio lo condujo Johnny Estrella? ¿Cuántos años tiene Johnny Estrella en los medios? Entonces, es un asunto de que ojalá y no comencemos a presionar. Es lo mismo que cuando tú formas parte de un staff de presentadores o de talento de un programa, que comienza la gente a preguntarte, ¿cuándo tú vas a tener tu programa? ¿Cuándo tú vas a tener tu programa? Tú debes tener tu programa. Señores, hay que hacer fila. Ya lo sabes. Hay que hacer fila. Y ahora no solamente hay que hacer fila, mi amor, Yo creo que aquí todos los productores de ese premio han considerado el talento joven. Pero el talento, hay que tener talento, porque tú seas joven no es que te vas a poner ahí. Hay que tener talento, hay que tener talento. Porque hay un grupo de esas muchachas de extremo a extremo que bien pueden estar colocadas en esa posición. Yo siempre he dicho que Carolyn Aquino es una muchacha con mucho talento. Sí, sí, sí. Siempre he dicho que Carolyn Aquino es una muchacha con mucho talento. Y Naomi es una muchacha con mucho talento. Pero ahí hay gente en ese staff que no puede, porque sea joven, que la pongan en esa alfombra, porque va a su ridículo. Dígole yo. Es que dice doña Consuelo que quién fue la mejor vestida. Ah, ¿cuál fue la mejor vestida? La mejor vestida y el mejor vestido. Es que si usted habla de total look, de cómo se veían, yo le puedo mencionar dos entes. A ver. Mariel Encarnación y Marta, la esposa de Edie Herrera. Eran dos estilos totalmente diferentes. Una muy cargada, una muy cargada no, una con una tela muy brocada y la otra en tonos lisos. Ah, y una con un look muy recargado, pero que se veía muy bien por su estilismo, Charmín Díaz también. Que estaba en el grupo de las... ¡No, too much! Pero era más, con un tono más bajito. Y de los hombres, óyeme, es que ahí sí hay muchas opciones. Sí, estaba muy bien. Óyeme, estaba muy bien Edie, estaba muy bien Joel, estaba muy bien Memo, estaba muy bien Irving. Y diferentes cada uno de esos. Michael Miguel estaba muy bien. Muy bien también. El Pachá. El Pachá este año también. Porque el hecho de que una gente, un hombre vaya con color en la chaqueta, no significa que esté disfrazado. Y Fernándito estaba muy bien. Eso es una tendencia. Fernándito también. No lo vi. No lo vi. Nos juntamos mañana, si Dios quiere. Ah, miren, espere, 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 espere. Antes de irnos, antes de irnos, yo me paro reverente frente al soberano de Don Cuco Baló. Ay, qué rico. Me paro reverente frente al soberano Don Cuco Baló. Realmente, qué bueno que le entregaran ese reconocimiento a Cuco Baló. Que llenó la historia del merengue en los años 80 con coraje y talento. Mucho talento. En este momento, yo sé que en el lugar donde esté, debe estar muy contento, Jackie Núñez, de que ese premio se lo hayan dado a su hermano negro, Cuco Baló. Reverentemente frente a usted, señor, felicidades. El premio se prestigia, seleccionándolo a usted como gran soberano. Amigos, muy buenos amigos de ustedes, pero sobre todo de mi hermano Prieto. Yo quiero que él mismo sea quien los llame para que este programa termine en una descarga, en un abrazo de amigos del tumbado. Bueno, ¿quiénes son esos amigos? Yo creo que es más que un alto honor para mí, pues. Ahora, cuidado, yo no soy presentador ni nada para la cotorra después. Pero yo creo que cuando a mí me toca presentar a personas como esta, que aparte de la amistad que nos une, pues su gran talento y como lo requiere este pueblo, es más que un honor. Yo quiero que Ramón Orlando me haga un tumbaíto para identificarlo. Bueno, damas y caballeros, amigos televidentes, yo quiero llamar por aquí al gran amigo, ese gran artista que se llama Tito Nieves, el hombre del conjunto clásico.